De las áreas provinciales que también tienen a cargo cuestiones urbanas y por supuesto el área social, nuestra participación a partir ya de esta primera intervención, en primer lugar va a tener un contenido orientado al mantenimiento urbano, que claramente es un sector donde nuestro propio diagnóstico daba cuenta de que es una zona donde tenemos que recuperar mucho mantenimiento más elemental, más básico, mantenimiento de la zanja, de espacios públicos, de espacios comunes, la mala ocupación de vehículos o de otros materiales sobre las veredas, que obliga a que todo el mundo circule por la calle, cuestiones muy elementales y de muy corto plazo. También estamos presupuestando y planificando, tanto provincia como el municipio, algunas inversiones que son más estructurales y de más tiempo y de mayor monto. Estamos en ese camino, muy próximos también a terminar proyectos ejecutivos para esas inversiones que son más estructurales y tienen que ver ya con obras de fondo que necesita todo este sector de la ciudad y que por supuesto deben hacerse a la par de estas intervenciones en el plano de la seguridad y el control. Sebastián, en relación a lo que tiene que ver con el trabajo propiamente a condicionar los barrios que hacen también a la seguridad, uno de los flagelos más importantes tiene que ver con el robo de las luminarias. Se ha hablado, entiendo que no se ha encontrado la solución a esto porque lamentablemente hay miles de barrios que denuncian el robo constante del cableado eléctrico. ¿Qué se puede hablar de esto? A ver, es un problema que sufrimos, padecemos y que también en las mesas de trabajo con el Ministerio de Seguridad y con otras dependencias, incluso también con el propio PMPA, hemos planteado y lo estamos abordando. No tiene una solución mágica o inmediata. Sí hay un acompañamiento fuerte en ir sobre aquellos lugares donde hay acopio, donde hay comercialización. Por supuesto que es un robo que cuando se alerta, infraganti, se interviene y hemos tenido algunos casos también incluso de detenciones. Pero hay investigaciones que sostener porque tiene alto costo, no solo económico, financiero para el municipio sino también un alto costo social. ¿Tiene elevado cuántos barrios están así? Sí, tenemos incluso un mapa de calor, que obviamente no lo hacemos público porque tampoco queremos alertar al delito para que oriente esas acciones. Pero tenemos un mapa en función del reporte propio, del reporte de las empresas que prestan servicio. Más allá, además, que ese mapa nos sirve para ir reponiendo el servicio, hay acciones que también se hacen junto a la empresa provincial de energía porque sufrimos robos todos los prestadores, el municipio, la empresa de energía, las telefónicas. Por supuesto, hasta hemos tenido situaciones de robo de semáforo, por una cosa, una situación que nunca se había alertado, nunca se había visto. Pero está claro que esto que se está dando, incluso se está dando en un contexto nacional, detrás de esto hay organizaciones criminales con algún nivel y alguna capacidad logística y de comercialización. Entiendo que ahí es donde tenemos que finalmente dar el golpe para poder revertir este proceso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!